Segovia se puede convertir en una de las primeras ciudades de España y una de las pocas ciudades de Europa donde hay espacios blancos. Se llaman espacios blancos, ya con lenguaje, digamos, con un epígrafe internacional aceptado, aquellos lugares donde se intenta, de una forma respetuosa, que estén libres de la utilización del móvil o de la utilización de, por ejemplo, Internet. Quiero decir con esto que son espacios, simbólicamente hablando, libres de la radiación o de las ondas que pueden llegarnos a todos y que nos llegan constantemente a todos con móviles. Esto que lo están haciendo ya en ciudades de una manera piloto, la que yo conozco en concreto en Ljubljana, pero también hay otras más en España, va a ser Segovia una de las primeras, de las pioneras, donde también con estos gestos que ustedes tienen que entender, que son gestos simbólicos, no hay una ley que lo prohíba, por lo tanto son gestos simbólicos, ocurre un poco con algo que ahora sí que es una ley, como la del no fumar en espacios cerrados, que lo que hacen es irnos educando en el respeto a los demás, irnos educando de una manera afable y amable, las dos cosas, tanto afable como amable, en el respeto a los otros. Con lo cual, estamos viendo la opción de que esos patios de San José sean precisamente un ejemplo de todo esto que estoy contando, en una zona que está al lado de la cárcel Segovia, centro de creación, que es uno de los espacios emblemáticos de la cultura segoviana, de lo más moderno, lo más puntero, lo más deseado por los creadores, y que tiene al lado también el campus universitario, es decir, que estamos también en un territorio que simbólicamente nos puede permitir un discurso, me parece que es el que nos interese a todos, de ciudadanía, un discurso de ciudadanía.